Siempre cuando Dios mueve a los hombres, sus ungidos, lo mueve con propósito y con asignación Y yo le doy gracias a Dios porque yo sé que esta noche es una noche de bendición y de victoria Gracias por el amén, está un poco flojo pero alguien diga amén a lo que acaba Todos los que estamos aquí sabemos que Dios es un Dios que separa fechas Las cosas en la vida de los creyentes no pasan por pasar Las cosas en la vida de los creyentes pasan cuando Dios la planifica Lo que pasa es que nosotros vivimos desesperados con el cumplimiento Y el Señor me dijo el día pasado sin capacitación no hay entrega Pues todo el que va a ser exhibido primero tiene que ser capacitado Voy para este lado porque lo de aquí no sé si Cuando tú crees que está viviendo una prueba el cielo le llama capacitación y propósito Cuando tú crees que es un ataque Dios le llama formación para los próximos Que ayúdame a profetizar en este día Alguien puede llamar a Dios aquí Yo sé que esto se llama casa de Dios el Todopoderoso Pero también sé que esto es una cueva de Adulán Donde Dios está entrenando a los próximos guerreros Dios mío siento la gloria de Dios aquí Esta casa recibe a los que votan de otro lugar Esta casa recibe a los enlutados, los golpeados, los endeudados, los divorciados Y aquí se convierten en los guerreros de David Alguien levanten la mano aquí Hay quien se que está todavía Calculando como ustedes lo hacen y como lo van a hacer Porque todo el mundo tiene sus métodos Pero la Biblia dice es con su espíritu Alguien alabia a Dios aquí En este país hay muchos métodos y mucha ñoñería Pero una iglesia que vive en América Pero con su espíritu en la montaña de Jehová ¿Dónde están los hijos del monte aquí? ¿Dónde están los hombres de altares? Suáltate allá Yo oía un sonido de un ruido cuando estoy orando Oía un ruido Es una cosecha de profetas que Dios está levantando Predicadores que van a salir a impactar naciones De esta iglesia toda la semana Habrán hombres y mujeres ¿Dónde están los que están listos para la salida? Ahora bien Tú necesitas verte como Dios te ve ¿Dónde radica el problema de muchos de ustedes? Y de muchos de nosotros Que tenemos fe para creerlo Pero no tenemos fe para verlo cumplir Se le fue gozo a alguien aquí O sea tú estás clamando por un rompimiento Pero de repente cuando el rompimiento se acerca Tú comienzas a cuestionar Y es de Dios Y este será Dios O emoción Herodes había dado un edicto De matar a Pedro Y el edicto era que en la mañana Le iban a arrancar la cabeza al hombre de Dios Porque Satanás se está haciendo planes Para destruir a los ungidos Pero la Biblia dice Que había una iglesia clamando Ese clamor que se hizo aquí Rompió maldiciones del diablo Alguien puede lavar a Dios Asesinatos se detuvieron Narcotráficos se detuvieron Dios mío Alguien puede lavar a Dios aquí Dale la mano a alguien Y dile prepárate para la acción Dile Prepárate para la acción Va haciendo violencia aquí Are you ready? Y clamaron Johnny Dame monitore que voy a correr Y clamaron Y estaba todo planificado El primero que entregó su vida para morirse Fue el mismo Pedro Porque cuando el ángel llegó Ya no tenía sandalia Ya no tenía cinto Ya no tenía manto En otras palabras Me entrego a que el sistema me mate Pero hay clamores Que cambian los edictos No pensé que alguien Iba a lavar a Dios aquí Hay familia tuya Que el diablo No lo va a poder tocar Si esta iglesia grita Yo propetizo Hay familia tuya Que no la va a poder tocar Si gritan a mí Yo suelto la palabra Y saben que pasó Pregúnteme que pasó Había una amenaza Pero al mismo tiempo Había un clamor Había una amenaza Pero al mismo tiempo Había una intercesión Hay amenaza En contra de este país Pero hay una iglesia intercediendo Ayúdame batería A propetizar Levanta tu mano Ya conmigo Voy a interceder Y mientras Clamaba Ahí voy Mientras clamaba El edicto era para Por la mañana Pero a la medianoche A la medianoche Dice Dios envió Su ángel Yo te voy a hacer Una pregunta a ti Que fue lo que Movió el ángel Las lágrimas O el clamor Y la Biblia dice Que la planificación Era para matarlo En la mañana Pero seis horas antes Llegó el ángel Y le digo a Pedro Ciñe tus lomos Que nos vamos de aquí Ponte la sandalia Que nos vamos de aquí Ponte el cinto Que el diablo No te va a mover Matar Yo vengo a gritarle Esta casa Que Satanás Planificará en la mañana Pero en la madrugada El ángel Se va a meter Si no dicen A menos Dale la mano a alguien Y dile El ángel Viene de camino A Santa Cataya Dios mío Siento la gloria De Dios El ángel Viene de camino A Santa Cataya El ángel ¿Estás listos? ¿Estás listos? ¿Estás listos? ¡Gracias! 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 Y mientras la iglesia Clamaba El ángel Bajaba Yo le voy a recomendar Algo a alguien Aquí Aunque no vea Respuesta Tiene que seguir Clamando Porque mientras Tú clamas El ángel Desciende Esta iglesia No está gritando Como ella grita Alguien puede decir Voy a clamar Ahora mismo Estás aquí Y yo voy a estar Viendo los cielos En Guatemala En Honduras En Nicaragua En Puerto Rico Los cielos Se detienen Sin cariando ¡Veos! ¡Sata! ¡Calla! No dio Siento la gloria De Dios Aquí ¡Veos! ¡Veos! ¡Sata! Lo siento a Dios De un sevillero De una multiplicación De hombres Que se están consagrando Aquí Para multiplicarse En otros lugares Iglesia Cacica de esta casa Hombre que salen En orden A sacrificar En otras ciudades Que salen Bajo el unquimiento Y bajo la cobertura A impactar Esta nación Con la gloria Si no me ayudas No puedo profetizar Alguien diga Suelta la palabra Para lo que Dios Suéltala Suéltala ¡Veos! Y el ángel Se le acerca Se sienten los lobos Envuélvete En tu manto En otras palabras El ministerio Que descuidaste Vuelve Lo abrazar Se le fue el gozo La mujer De rompimiento Vuelve A abrazar La que adora Vuelve a adorar La que intercedía Vuelve a interceder La que echaba Demonio fuera Pues Dios mío Dale la mano A quien le dice Envuélvete En tu manto Diga Envuélvete En tu manto Envuélvete En tu manto Ciñete Tus lobos Ponte La sandalia Que vamos Afuera La vida Dice Que Pedro Estaba En el Calabozo Número Cuatro Policía Guardia Uno Guardia Dos Guardia Tres Y Guardia Cuatro Y el ángel Le dijo Vámonos Profeta Ven 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 Porque Dios Te quiere usar La verdad Que nos toma De la mano En el momento Que tú tienes Que dejarte Tomar De la mano Cuando tu fuerza No da Cuando tu capacidad No da Tú tienes Que decirle a Dios Haz del ángel Para que me tome De la mano Alguien puede Al amar a Dios Aquí ¿Y sabes Que pasó? Pregúntame Que pasó Pasaron la puerta Uno Pasaron la puerta Dos Pasaron la puerta Tres La policía No se dio cuenta Los que estaban De turno No lo supieron Porque cuando Viene el rompimiento Los que te amarraban No te van a ver Alguien puede Amar a Dios Aquí Aquí hay gente Que Dios le dice El diablo Te va a atacar La migración Te va a atacar Pero Dios Te va a esconder Y Dios Esta iglesia No brinda La palabra Yoni Toca dos personas Y le Y Dios Te está escondiendo No te vayas No te vayas Puerta uno Puerta dos Y puerta tres En la puerta tres ¿Sabe lo que pasó? La Biblia dice Y el ángel Lo dejó Pregúntame ¿Por qué? Porque hay puertas Que te las va a abrir Dios Otra va a tener Tienes que empujarlas tú Alguien tiene que Alguien tiene que Alabar a Dios Aquí por favor La primera tres Puertas Fue diciéndole Conoce la fidelidad De Dios El Dios Que te dio La palabra No te dejará Quedar en vergüenza Cuando lo tiene La puerta cuatro Ven aquí papi Pedro está ahora En la cuatro Dice Y era la puerta De la ciudad Y Pedro dijo Pareciera un sueño Pero ahora entiendo Que el mujer Envio su ángel Y la puerta cuatro Va conmigo así Se abrió Sola Hay una que va a tener Que empujar Pero hay otra Que se van a abrir Sola Muchachos 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 Hay puertas Que te van a cortar Lágrimas Pero hay otra Que se van a abrir Sola Que la vida Se no se le da La palabra Yo siento Que el espíritu Que el que te ha Cuentado el proceso De Dios Prepara a ti Porque tu proceso Te abrirá Pero si no cuesta Necesita una Ven aquí Pedro sale Ven aquí Vamos a predicar Toda la noche Yo no sé si Pero un día Conmigo bien Pero vamos a predicar Toda la noche Vente pa Vente pa Adentro Y cierra la puerta Graben todo Que esta es una noche De locura Y cuando Pedro Llegó a la casa Donde estaba Morando por él Cuando abrió La Biblia dice Que era Pedro Y adentro Había una muchacha Que no es Pero era una muchacha Y de repente La muchacha Va donde la gente Y le dice Está en la puerta ¿Quién? Pedro Mira muchacha Tú te estás volviendo loca Sí porque hay gente Que tiene fe para orarlo Pero no tiene fe para creerlo Y se le fue hermoso Alguien aquí Yo vengo a gritarle a alguien Que lo que clamaste Por algo Que no toca No puede No puede Lo que Le llamaron a la muchacha Se llamaba Rode Loca estás Y Rode Dice No estoy loca Lo que anoche Clamamos Nos está tocando la puerta Hoy temprano Hoy pa' acá Porque no sé Si tengo gente aquí Yo vine a gritarle A alguien aquí Que los clamores Que hiciste No fueron el mal Que la hermana tuya Que nada me cambia Antes del 31 de diciembre Estar aquí Que la hermana tuya Que estaba en la puerta Se van a reconciliar Con la gloria de Dios Diga algo Diga algo Diga algo Alguien dice Amén a eso aquí Estaba La promesa en la puerta Pero ellos estaban esperando Otra cosa Y ahora Pedro sale Pregúntame por qué Porque todavía Dios No había acabado con él Hay gente Que van a escaparse Del peor peligro Porque hasta que Dios No complete Lo que dijo Que va a ser contigo Tú no te mueres Ay yo me quiero Ir para los teles La gente no me está Ayudando Para no diga a alguien Tú no te mueres Que venga el diagnóstico médico Que venga la cita Que venga Tú no te mueres Tus hijos no se mueren Habrá un profeta Que diga No me voy a morir Ay santa Canta Entonces Vea acá que yo te llamo ahora Hay gente Que para poder creer Lo que Dios está hablando Necesitan 75 mil profecías Tiene que venir un hombre aquí Y decirle Tú te llamas Alta Gracia Rosario Tu número de cédula Es 774-3926 Jehová te llamó Porque estamos tan pendientes Que nos llamen Que no entendemos Que ya nos llamaron Ahora cuando tú tienes identidad Me llame o no me llame Yo sé quién soy el Dios Me eche o sé Yo no me eche A mí el cielo me separó Yo quiero que alguien Le llame aquí por favor Hay gente que está pendiente Que el profeta le hable Por encima de que ya Dios habló Y le dije al Señor ¿Qué? Y me dijo Dile a la iglesia Que es una Un movimiento que viene Y le dije ¿Cuál es el tema Que voy a predicar? Y me dijo Ahora me toca a mí Con mucho respeto Toca a dos personas Dile Ahora me toca a mí Pues yo creía Que alguien iba a gritar A la vida aquí por favor Habrá una mujer Que le diga a la otra Ahora me toca a mí Vamos Súmame los monitores ¡Oh Shonda! Hago todo tu gran angelita Dile Se acabó el silencio Ahora me toca a mí Se acabó la burla Y Shonda caiga Quiero predicar Y le dije el texto Le digo Isaia 60 Isaia 60 Levántate y resplandece Levántate y resplandece Porque ha venido tú No dices su luz Ni la luz Dices tú luz Lo que pasa es que tú estás tratando De brillar con luz ajena Y Dios te tiene tu propia luz Vámonos para el hotel Johanna que hay cara seria Yo no necesito hablar la lengua De Randy Aina Pase de Dios Yo no necesito pararme Como Yesenia Hasta el pase de Dios No es como hable lengua No es como yo me pare Si Dios me separó No hay día Y Dios nos dio un diseño original Y estamos tratando De parecer uno a otro Y por eso quieren hablar La lengua de Gigi Y Samaya Y Samaya Y usted tiene tu propia lengua Problema Dios quiere levantar Pero quienes están en el turno No se reconocen Como los sucesores de Dios Nunca sirvas a una gloria Que tú no tienes la expectativa De poderla cargar Porque un día viene el paso De la antorcha Y si no están listos Los sucesores La antorcha hay que apagala Porque la gloria del liceo Hubo que meterla para la tumba Porque el criado Era un corrupto Ay Y ese se fue A pedirle finanzas Al leproso A espalda De su líder Y por eso El cielo Digo Este no califica Para darle Sucesión Al manco Cuanta gente Que Dios No le puede confiar La unción Porque de que Dios Le da privilegio Se le daña El corazón Ahora si no dijo Amé mucha gente Aquí Hay gente Que mientras son Siervos normales Tienen un corazón Sencillo De que predicaron Un día Y se cayeron Dos Ahora ponen El Facebook Profeta Ramona La misionera Aquí en el área A Dios Toca el que te queda Acerca Dile Deje el show Dile Deje el show Vé tome tu toalla Barón Por favor Oye Barón De Dios Con mucho respeto Dile a tu vecino Deje el show Y Dios dice Estoy a punto De hacer una transición Pero estoy procesando Los corazones Porque antes de Dios Pasarte lo próximo A ver si tu califica Para poder sostener Las glorias Que te di el profeta Los de atrás No sienten ahora Los de atrás No sienten ahora La gente de la grada No sienten ahora Yo vengo a gritarle A gente Que le va a demostrar A Dios Que la opción Que hoy ellos sirven También la pueden cargar Al que puede Labar a Dios Aquí Dios mío Al que es cristiana Ven a eso aquí Hay unciones Que Dios las quiere entregar Y no es falta de unción Es falta de corazones Disponibles Cuanta gente Que habla en lengua Pero son unos hipócritas Cuanta gente Que danza Pero tu no lo puedes Pasar por una prueba Cuanta gente Que dice Pero son falsos Humildes Cuando llegaron De su país De Dominicana Puerto Rico Guatemala Honduras Cheratenango Santelutran Que vinieron de allá Arriba De 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 Eran gente que tú podías contar con ellos Hoy compraron una camionetica de 30 mil pesos Tienen 12 mil pesos en una cuenta de banco Compraron tres chaquetas Y ahora la iglesia no puede contar con ellos Contigo hablo mi amola Que cuando estabas metido en el proceso Le dijiste a Dios Los míos te pertenecen Pero hoy Dios te lo dio todo Y estás ignorando la gloria de Dios Toca el que te quede cerca Y le deje el show Y le deje el show ¿Están aquí todavía? Pues los corazones Atiéndame que lo voy a soltar todo Los corazones no se miden en abundancia Los corazones se miden en medio del proceso Y hay gente que supo ser fiel en el proceso Pero se dañaron con la bendición en la mano Señor me digo Lo que aleja la gente de mí no son los procesos Los procesos lo acelita Cuando tú ten proceso Eres el que más ayuna El que más ilicia Te levantas a las 3 de la mañana con un manto Reprendo las aves de la piña Soy la ripa de Jehová De que te cayó una bendición Hay gente que cuando llegaron a este país Eran gente ayunadores genuinos Hoy se le pasan hasta 3 meses Sin hacer un ayunito hasta la 12 Porque en la nevera tienen pollo Tienen gallina Tienen salami Tienen alguien alabia a Dios aquí Se le fue el gozo Se le fue el gozo a Carolina Se le fue el gozo a Petronila Se le fue el gozo a Raba La Glob Mira ahí tu vecino Deje el show Dios se está contando contigo Pero a Dios no se le fue De fingir una humildad El último día de la cena Cristo se está despidiendo Están comiéndose unos tacos Unas cosas Unos tacos al pastor Unos tacos de cabeza Una pupusa Y un pollo con tajada Y están ahí muertos Cuando están comiéndose eso De repente Cristo dice Búsqueme un lebrillo Y se postra Y le dice Uno a uno Metan los pies aquí El rey Comenzó a lavar Los pies de los discípulos Cuando le toca El turno a Simón ¿Sabe lo que dijo Ese verdugo? A mí tú no me lo vas a lavar Jesús le dice Tengo que lavártelo A mí tú no me lo vas a lavar Tengo que lavártelo Porque si no te lo deja lavar No va a tener lugar allá ¿Sabe lo que dijo Ese abusador? Báñame entero si tú quieres Ese día Ese día yo descubrí La falsedad de Simón Que solamente es fiel Por beneficio Alguien tiene que alabar a Dios Pero con el corazón Lleno de arrogancia Aquí hay mucha gente Que Dios le dice Lo quiero bendecir Pero su orgullo Es más fuerte Que su corazón Siéntate 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 Que me pone nervioso Cuando te toca agarrar la toalla Está disponible el corazón Y por esa razón Vino la reprensión Josué capítulo 1 Dios está dándole un consejo A un sucesor Le dice Mi siervo El que estaba en el turno Se murió Ahora pues Levántate tú Porque tú Repartirás Vuelvo y caigo A Isaías 60 Dios no está hablando grupal Él está hablando personal Levántate tú Porque ha venido Tu luz Hay gente que recibe mucho grupal Pero no tienen el coraje De ser enfrentado personal Porque sus niveles de pecado No le dan el coraje De exigirle nada a Dios Porque están aquí hablando lengua Rompiendo banco a veces Pero no rompen Lo amor escondido Con lo que era su amante Allá en Honduras Ahora si nadie alaba La gloria de Dios La gloria de Dios